Ahí, 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 Siri, tienes cuchara. Escuchadme, que ya he cogido cuchara, no sé si vosotros. ¡Ala, ala! Lo estoy diciendo. ¿Hola? Joder, la verdad. Está bueno, eh. Hablad bien, que estamos en el video blog. Está bueno. Oye, estamos en directo. O sea, grabó. ¿Cuándo has cumplido? De café o de tiramisú. El 9 de mayo. ¿Cuántos has cumplido? El 9 de mayo. ¿Cuántos? El mismo día que tomas roncero. Cuidado, cuidado, que esto... 9 de mayo. Roberto Morales ha entrado en la edad, la que no quiere decir la edad. Así que chungo, eh. Es mayor. Mala edad, ya. Qué inteligente, Siri. Solo sirve para esto, para lo doméstico. Ya nos gusta cumplir, pero claro, hasta que lleguemos a la edad de Siri todavía nos queda un ratito. ¿Te has pedido un deseo? Sí. Que se cumpla. Ojalá. Ojalá. Yo sé qué deseo ha pedido, no sé, yo también supuse ese deseo. Seguro que lo sabes. Ojalá, ojalá. ¿Cuántos años cumples? 35. ¿En serio? 35. Corta, corta, pobre. Venga, hasta mañana. Domingo. Bye, bye.